El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Jesús Alberto Capella Ibarra, señaló que en la isla, en coordinación con el ayuntamiento, se tendrá cero tolerancia con los dueños de vehículos que estén circulando sin placas o que ya estén vencidas. El tema de la vialidad en Cozumel es una problemática que se tiene que poner a orden. Agregó que la próxima semana estarán entregando 20 radios Matra y patrullas al cuerpo policiaco para disminuir los índices delictivos. Estaremos anunciando cuál es la estrategia ya en temas de cero tolerancia para evitar daños a ciudadanos, evitar el robo de motocicletas también a través de un esquema de modificación al reglamento de tránsito que nos permitirá generar mayores candados. No se trata de provocar o generar algún daño al patrimonio de los ciudadanos, lo que se trata es de cuidarlo. Pero para eso se necesita que todo el mundo trabaje, circule en orden con su respectiva licencia, sus placas y algunas otras situaciones que próximamente se anunciarán. Entonces ese básicamente es el reto que tenemos. El robo a domicilio ha bajado, el robo a comercio afortunadamente se ha desplomado. Ha habido una capacidad importante de reacción y la semana que entra el ayuntamiento y nosotros entregaremos equipo, el ayuntamiento más unidades patrulla que nos van a ayudar a generar un servicio de mayor calidad y mayor rapidez y estaremos aportando 20 radios Matra nosotros para efectos de que todos los elementos estén perfectamente comunicados. Estos creo que son buenas noticias. Vamos a platicarlo para ver si el gobernador emite por ahí algún apoyo adicional. La idea, insisto, no es un tema recaudatorio, es un tema de orden. No podemos aspirar a que las cámaras que se van a instalar funcionen. Si los vehículos no traen placas o las motocicletas están circulando de forma irregular. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.